Hace un ratito hablábamos de Nico Vázquez, que había recordado a su hermano. Tiempo atrás, Claudio nos había dicho que estaba en duda la posibilidad justamente de... Y sí, es lógico, ¿no? Que pudiese presentarse en la ciudad de Mar del Plata, Claudio. Porque la verdad que, a juzgar por la situación por la que había atravesado, la verdad que cualquier persona se hubiese bajado. Nico Vázquez se casa en diciembre en Mar del Plata y tenía programado hacer esta obra de teatro que se llama El otro lado de la cama, que ya se hacía acá en Buenos Aires. Es la temporada en Mar del Plata. Después de que se casa a principios de diciembre, su hermano se va de viaje unos días, porque él también iba a ser temporada. El hermano lo había casado, había oficiado como de juez de paz, ¿de acuerdo? Exactamente. En una ceremonia simbólica. Exactamente. Muy fuerte todo. El maestro de ceremonia de su casamiento. Es muy difícil saber cómo va a reaccionar uno ante situaciones tan extremas. Quizás él necesita y le hace bien tener la cabeza puesta en lo que es su pasión, que es el teatro, ¿no es cierto? Nos vamos al móvil a Mar del Plata. Allí está Viviana Toledo. Viviana, estás en el teatro, ¿no? Contanos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, anoche fue el debut, Ariel. Anoche, cerca de las nueve y media de la noche, comenzó a entrar la gente. Muchísima gente. Había por lo menos 200 metros de cola para estar en la obra que fue el debut. Estaba previsto para el 27. No se sabía después si se iba a hacer o no. Y la mamá de Nicolás Vázquez lo convenció de que sí, que lo tenía que hacer. Duró casi dos horas. El show es una comedia musical donde participan seis actores. Sofía González Gil, Benjamín Rojas, Jimena Acardi, Sofía Pachano, Francisco Ruiz Ballet y Nicolás Vázquez. Todos esperábamos el momento en que él iba a salir al escenario. Pensamos que se iba a quebrar, pensamos que no iba a poder terminar la obra. Y sin embargo, con un profesionalismo, todos, todos, hicieron reír a la sala llena que se encontraba, hicieron emocionar. Pero al final de la obra, ya cerca de la medianoche, él salió a saludar a todos, a todos los que estábamos ahí. Les agradeció a los amigos, les agradeció a los medios periodísticos que estábamos cubriendo. Pero le agradeció al público y fundamentalmente a la mamá y al papá que estaban ahí, que estaban en el teatro. Como cualquiera de nosotros que estábamos viendo el espectáculo, estaban como espectadores. Se quebró, lloró mucho, tomó agua y le agradeció a su pareja, a Jimena, que ella lo tenía abrazado. Y él dijo entre lágrimas y casi con muy poquita fuerza en su voz, que le agradecía a ella, que lo seguía sosteniendo. En la vida, en lo emocional, en lo profesional. Y que todo el equipo eran más que amigos, casi una familia, porque le ayudaron a soportar ese momento que pensó que nunca iba a poder hacerlo. Subió al escenario después de una tragedia, después de un momento muy triste. Pasó de la alegría al dolor inmenso y ahora volver al escenario y enfrentar al público. Enfrentar a todos esos que estábamos esperando, a toda la gente que estábamos de pie, aplaudiéndolo entre lágrimas. Porque él mismo contagiaba ese sentimiento, esa sensación de querer llorar, pero mezclado los sentimientos. De alegría porque estábamos viéndolo de vuelta en el escenario. Y de tristeza por todo lo que significaba él estar ahí, ¿no? Estar dos horas actuando como si nada hubiese pasado, haciendo reír a cientos de espectadores que estábamos en ese lugar. Y la verdad fue muy emotivo, muy emotivo. Y al final de la obra, después hubo una conferencia de prensa de Jimena, que habló solamente ella con los periodistas, contándonos que ella estaba en el lugar de Nico, porque Nico no estaba en condiciones todavía de hablar con los medios. De que solamente pudo hacer el espectáculo y otra vez quedarse abocado a estar con su mamá y con su papá, viviendo ese dolor que están viviendo desde que falleció su hermano. Sí, David, te preguntaba, digamos, interpreto entonces que Nico solo le habló al público cuando terminó la obra en el escenario, más que nada agradeciéndole a la madre que lo impulsó a que haga la obra. Pero él no ha atendido después a los medios, sí lo hizo su esposa, Jimena Cardi, ¿no? Y además lo difícil que es hacer una comedia. A ver, porque en definitiva él enfrenta al público a hacerlo reír después de lo que le pasó con el hermano, ¿no? Sí, y un público especial, porque no solamente estaban... Ahí estaba, era el día del estreno, imagínense, los padres, pero estaban todos los amigos, los familiares, toda la gente muy cercana a él. Eso es lo que pasa el día del estreno, más allá de los medios. Él no había todavía hablado públicamente, con lo cual todos iban a esperar a ver cómo reaccionaba. Quizás estaba un poco de morbo en algunos que pueden haber ido o no, digamos, ciertamente. Y muchos dicen, bueno, debió haber hecho la obra, no debió haber hecho la obra. Yo creo, dos cuestiones. La primera es que la vida sigue, la obra estaba ensayada. Es un trabajo no solo para él, para mucha otra gente que está alrededor de él. Hay compromisos, hay muchos compromisos. Y además, digamos, encerrarte en tu casa, deprimirte, quedarte estancado pensando en la tragedia que le pasó a tu hermano, en lo inesperado que se te muera un hermano de solo 27 años por una muerte súbita, con todo por delante, tampoco construís nada. Te quedás encerrado y nada más. No sé cómo, qué decían ahí todos, Vivi, los periodistas, en la previa, en la post. Si en general la gente lo veía bien, que él haya vuelto a hacer la obra o no. Sinceramente, yo no creía que lo iba a poder hacer. Cuando vimos tanta gente acá, era una fila muy larga de gente que quería verlo a Nicolás Vázquez. Periodistas estábamos todos, todos los canales, todos los medios locales. Y también, bueno, los que vinieron desde otros lugares, ¿no? Para cubrir justamente este espectáculo, este debut. Cuando subió al escenario, yo me quedé impactada porque dije, no va a aguantar, no va a resistir tanta gente aplaudiéndolo, tanta gente esperándolo a él. Y él mismo lo dijo al final de la obra. Al final me quebré. Al final me costó mucho terminar la obra porque no podía seguir. No podía seguir cuando sabía que tenía que enfrentar al público y agradecerle. Y cuando saludó, la gente, toda, toda, se paró de pie con lágrimas en sus ojos. Lo aplaudieron muchísimo, muchísimo, que eso lo hizo emocionarse mucho más. Y lo primero que dijo una vez que empezó a hablar, que terminaron esos aplausos, es agradecerle a la madre que estaba ahí, que estaba en la primer fila, me imagino llorando, ¿no? Y a su papá que también estaba ahí. Y al resto de los familiares y al elenco, dice. Al elenco que ya no pasaron a ser compañeros de trabajo, pasaron a ser... Me imagino. Bueno, ahí se nos cortó. Le agradecemos a Vivian un ratito. Fundamentalmente al público, ¿no? Que estaba ahí apoyándolo y demostrándole el cariño que le tienen. Eso es lo que después Jimena salió a decir. Más allá de todo lo que pasó, el cariño de la gente está ayudando a que Nicolás pueda estar otra vez en el escenario. Bien, Vivi. Ella dijo que es el día a día, que es el minuto a minuto. Que se cae, que se deprime, que llora, que trata de contener a su mamá, a su papá, que es muy sensible y que vamos a ver, dijo Jimena, que esto siga. Ojalá que podamos terminar toda la temporada. Que estamos todos esperando que Nico se ponga bien, que recupere un poquito de ánimo. Pero el estar en el escenario, el estar haciendo lo que a él le gusta y lo que sabe hacer, eso va a ayudar mucho a la familia. Bien, no nos escucha, Viviana. Bueno, en un ratito vamos a escuchar a Jimena Acardi con la conferencia que dio con los periodistas y vamos a volver, por supuesto, al móvil de Mar del Plata. Gracias, Viviana Toledo.